Salut! Comment ça va? Ça va bien? Très bien! En este nuevo vídeo, ojo, vamos a hablar sobre los géneros de los países, cuando es masculino y cuando es femenino, porque esto es muy importante para que tú tengas una idea cuando vayas a expresar en un futuro donde tú vives, donde naciste. Entonces vamos a hablar del género del país, si es femenino o si es masculino. Para empezar esto hay que recordar la lección que les di del artículo definido. Se acuerdan de lü, la, le. Cuando yo digo el, perdón, cuando yo digo la femenino, la es la. Cuando yo digo el masculino se pronuncia lü, lü. Y cuando es los o las, que no importa si es masculino o femenino porque es plural, es le. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un país es masculino o femenino? Fácil. La regla principal es que casi todos los países que terminan en e son femeninos. Casi todos los países, la mayoría. Hay unas excepciones, pero ahora se las digo. Entonces, si los países que terminan en e son femeninos, siempre los vas a llamar con la, con el artículo la. Por ejemplo, la China. La China. La China. La China. Grecia. La Grez. La Grez. Si vas a decir Francia. La France. La France. Si vas a decir Rusia. La Rusia. La Rusia. La Rusia. Bueno. Primer punto. Ya sabemos que casi todos los países que terminan en e son femeninos. Listo. Ahora vamos con los países masculinos. País que no termina en e es masculino. Por ejemplo, ya utilizamos el artículo lü. 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 Por ejemplo, lü. Canadá. Canadá. Dinamarca. Lü. Danemarca. Ay. Aquí quiero que me disculpen porque aquí me equivoqué. Es dané. Perdón. Es. Ahora sí. Aquí hay una N. Danemarca. Le Danemarca. Le Danemarca. Dinamarca. Le... Le Japon. Le Japon. Portugal. Portugal. Le Portugal. Le Portugal. Listo. Segundo punto. Ya sabemos que los países masculinos singulares, o sea, los singulares masculinos, le colocan la preposición le y la a los femeninos. Los que terminan en e. Ahora vamos con los países que son plurales. No importa si son masculinos o femeninos. Y les colocas la preposición le. Se escribe les. Se pronuncia le. Por ejemplo, les étas uní. Aquí tienes que pegar la s con la e. Porque te dije que se pronuncia le, pero tienes que pegar las palabras. En la lengua francesa se tiende a eso. Entonces, si esto todo empieza por vocal, se pronuncia les étas uní. Recuerden la liasón. Les étas uní. Les filipines. Por ejemplo, las filipinas. Les étas uní. Les filipines. ¿Qué pasa acá? Los países que terminan en s. Por lo general, casi todos son plurales. Plurales. Así que ya sabes que. País que termina en e. Es femenino. País que termina en, que no termina en e. Sino en otra vocal u otra consonante. Es masculino. Y los países que terminan en s. Por lo general, son plurales. Les étas uní. Les filipines. Ahora vamos con otra particularidad. Recuerda cuando te enseñé el artículo definido. Que al artículo definido se le quita la vocal. O sea, se le quita la vocal. Cuando empieza, el país empieza por vocal. Entonces, aquí ya sería little i. Aunque Italia es femenino. Porque termina en e. Y mira que irán termina en consonante. Pero también se le apostrofa la vocal. La e. No importa que sea masculino o femenino. Si empieza por vocal, sea apostrofa. Entonces, aquí sería little i. O li ja. Italia, Irán. Little i. Li ja. Perfecto. Entonces, repasamos. Países que terminan en e. Son femeninos. Países que no terminan en e. Sino que terminan en otra vocal. O en otra consonante. Son masculinos. Países que terminan en s. Por lo general, son plurales. Los países que empiezan por vocal. Se le apostrofa la vocal del artículo. Se quita la vocal y se apostrofa. L'itali. L'ira. Y la excepción de los países que terminan en e. Pero no son femeninos. Son masculinos. Por ejemplo, le Mexique. México. Le Cambodge. Camboya. Le Zimbabue. Le Mozambique. Ahí están. Estos son los países que terminan en e. Pero son masculinos. México. Camboya. Zimbabue. Y Mozambique. Así que. Súper importante. Si te grabas esto. Te va a ir súper bien. A la hora de pronunciar los países. Y empezar a ubicarlos en las oraciones. Así que. A viento. Espero que les guste la lección. Un abrazo. Suscríbanse. Chao.